¡Suscríbete! Volviendo a agradecer a la televisión pública, a Tristán Bauer, a Martín Bonavetti por la oportunidad que nos dieron para que estemos acá y que hayamos cumplido estos 200 programas también vamos a agradecerles especialmente a Florencia Cilio, a Dolores Inchausti y a Daniela Salatino que en diferentes etapas del programa estuvieron con nosotros y son nuestra coordinación acá en el canal si ellas no están, nosotros no podemos hacer el programa así que se lo agradecemos del corazón y les mandamos un beso a todas ¡Muy bien! Muy bien Y ahora vamos a cerrar el programa con el grupo Movimiento y Alegría de la institución Psyche que nos van a dar un regalo y a ustedes también por los 200 programas Desde el amor que produce el encuentro con la gestación amorosa del ser amado poniendo en el juego del amor la vida, creando y recreando lo humano desde su misterioso origen, desde su primer instante con pequeños y hasta imperceptibles movimientos aparece y se manifiesta la vida en frágil pero con tunel de presencia gestando amor, gestando vida, gestando un ser ¡Muy bien! Alegría transformadora de vida En la vida que es vivida con alegría Juegos, caricias y risas Gateo que explora Dispuesto al asombro de lo nuevo Atento al encuentro con el otro Emitiendo ruidos y sonidos Que transformarán en palabras En marcas, en señales y registros Corridas y pasos Recorridos del espacio Ocupando y sintiendo Desinhibidos en el juego Desestructurados en el movimiento Espontáneos en la palabra Desenmascarados en la risa Abiertos al amor y a la vida La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está la gallina turuleca? ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobretita Déjala que ponga bien Erguidos en sí mismos Con miradas altas Y anhelos de vida Deseosos de más Buscando encuentros Desorientados por lo aprendido Confundidos por lo nuevo Manteniendo el movimiento Con inseguridades y miedos Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras Esperaba primavera Pues sabía que traías Para mí un nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Te asomaba a mi ventana Saludo a este nuevo amor La vida que avanza Con el vivir nuestro Aprendiendo y soltando Creando y sintiendo Artífices de nosotros mismos Propietarios de nuestros sueños Dolientes de nuestros deseos Y gozosos de nosotros De lo que somos y seremos Quizás también dudé Cuando mejor me divertía Quizás lo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así podré seguir Y así podré seguir A mi madera Porque ya sabrás Que un hombre al fin Conocerás por subir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ya hay que vivir Puedo llegar Hasta el final ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, chau, nos vemos el sábado que viene a las nueve de la mañana acá por la Televisión Pública, chau. ¡Suscríbete al canal!